La verdad es que es más mono que el lado de la Seat. Muy joven después. Dice cuatro preguntas aquí, dice. ¿Qué sentiste en la primera acción que fallaste que te fuiste arriba? ¿Qué es el que te pasa? ¿Fue consecuencia el segundo de la primera? Dice, no, no, me reaccioné bien, lo hago. Lo que pasa es que me dice lo que Minkiel me dice, que en vez de atacarla puse el pie. No ataque el bola, eso se me fue. ¿Estabas jodido? Dice, es devastito, perdimos, no perdimos por ti. Dice, fuck you. Dice, perdimos my fault, my shit, dice. Dice, tal, era 0-2, 0-2, 0-2, it's over. The game is over, no saqué. Y es verdad, el partido, después de eso hicimos así. Dije, que sepas, te cambié porque te cambié por el fallo, que lo sepas. Te cambié por el fallo, no puedes fallar eso. Te exijo que esa no la puedes fallar. La del Solzantos no te la pido. Solzantos no te la pido. Pero esa no la puedes fallar. Dice, no, no, tienes toda la razón. Si no puedo fallar eso. No puedo. Al final, nos dice, tú lo has visto en Solzantos, amigo. Es lo mismo. Yo no lo había pensado al final y dije. Dice... En Schlesfield y en Bournemouth. Y en Bournemouth y en todo. Eso no nos dio a él. No nos dio a él. Y le dije, eh, amigo. En esta que has fallado. En esta. Pero, pero, esa anda, esa no tiene. Y el equipo de qué? Que esa hay que meterla. Los goles que están metiendo, Pep, no es porque ha mejorado muchísimo una acción individual, sino porque repite mucho más la situación donde él se puede encontrar con el gol. No hay un montón de goles así. Casi todos a primer toque. No tiene que pensar. Menos de la izquierda. Dice, no. Vale, dale. Con palos para la cruz. Deja, no pierdoa el controlling. Y después vamos a hacer los kindes latoos. Y después vamos a bells ensuosos y estar con, además, por ahí vamos a volverse y amarämäntodas... Dice, aquí están los domenarios, ¿por qué han dicho la gente más comenta?